Medios marítimos de la tercera zona naval desplegaron un amplio operativo de búsqueda y salvamento ante la varada del ferry Yagán. La emergencia se registró este jueves en el sector de Paso La B en las cercanías de Paso Tamar. La estación marítima Bahía Farway recibió la información de emergencia de la embarcación con 42 personas a bordo. La Gobernación Marítima de Punta Arena recibió el llamado desde personal naval en el sector de Faro Fairway, quienes informaron el varamiento del ferry Yagán en el sector del Paso La B. Este ferry se encontraba efectuando relevos de personal correspondiente a los centros de cultivo con un total de 32 pasajeros, los cuales fueron evacuados por medio de unidades civiles que se encontraban en el área. En paralelo, la Armada de Chile está operando con la LSG Puerto Natales y el OPD Fuentealba, objeto de asistir al ferry Yagán ante eventuales derrames de contaminación. De esta manera, la Armada de Chile se hace presente en el monitoreo y el combate a la contaminación en el área, al menos durante el desarrollo de la emergencia. Todas las personas rescatadas se encuentran en buenas condiciones de salud, según informó la Armada.